Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer video del Taller Catarsis que se llama Drama. La palabra drama proviene del griego drao, que significa hacer o actuar. La mayoría de obras teatrales, independientemente de su estilo, movimiento o modalidad, tienen sus temas dentro de uno de los siete géneros dramáticos o tiene características de diferentes. Los cuales son, el primero, la tragedia. Representa un suceso caótico o un conflicto en la vida de sus personajes y busca producir en el público una crisis, es decir, una purificación conmoviendo sus ánimos. Sus personajes suelen ser ilustres y pasionales y casi siempre culminan con la destrucción física o psicológica del personaje principal, quien tiene un destino fatal y la muerte es una acción constante. De los referentes más importantes de tragedia pueden ser Hamlet, de Shakespeare o Romeo y Julieta. La comedia. En la comedia, los personajes son comunes y corrientes y normalmente encarnan los defectos y los vicios de nosotros los humanos. Los conflictos que hay en las comedias son tan cotidianos y posibles en la vida real para que el espectador se sienta identificado con ellos. Su contenido suele ser ridículo y exagerado con el fin de provocar la risa y normalmente culmina con la solución de todos los problemas y todos los personajes quedan contentos. Normalmente, los autores de comedia buscan que los espectadores reflexionemos sobre lo que está pasando con la obra y tomemos una enseñanza de allí. Por eso algunas personas también consideran que la comedia suele ser moralista. Unos grandes ejemplos de comedia pueden ser todas las comedias del arte o las películas de Charles Chaplin. La pieza. En la pieza se expone el presente de un protagonista con un pasado inoperante y una obstinación por su futuro, lo cual lo pone en conflicto con su realidad y lo lleva a hacer un análisis a conciencia de sus errores y a corregirse a sí mismo partiendo del autodominio. Uno de los recursos más grandes de las piezas es trabajar con las anécdotas, lo cual hace manifestar mucho más la crisis de los personajes. Partiendo del autoconocimiento empieza a reconocerse a sí mismo socialmente, económicamente, moralmente, políticamente, forjando su futuro, reconociendo sus raíces. Y también es muy común ver la necesidad de resolver los problemas sociales por medio del ser humano evocando sus errores. La pieza es el género más cercano a la realidad, por lo mismo se desarrolla en un mismo lugar en un momento determinado. Hay un suspenso continuo que va en aumento con un clímax claro y se resuelve con la consecuencia de los actos y situaciones de una manera verosímil. De los grandes ejemplos de obras teatrales está el zoológico de cristal y la muerte de un viajante. El melodrama. El melodrama busca manejar los sentimientos del espectador por medio de un trabajo más racional, es puramente pasional y normalmente tiene un final feliz. Los personajes son buenos o malos, y normalmente sus reacciones son exacerbadas a las acciones de los otros personajes. Se usa mucho el improbable, el imaginario, y los personajes normalmente están reflexionando sobre el futuro. Y la música siempre es un ingrediente clave que alimenta las escenas y los sucesos. Los ejemplos más claros de melodrama son todas las novelas mexicanas o turcas, y en el cine Titanic o el Gran Gatsby. La tragicomedia. La tragicomedia es la mezcla de las características de la tragedia y de la comedia que plantea esa dicotomía propia de la especie humana. El protagonista durante el camino de la obra se encuentra con obstáculos que le impiden llegar a su destino, con los cuales va subiendo la tensión de la obra hasta que se da el desenlace. Este desenlace puede ser feliz si logra su destino o trágico si no. Los personajes viven situaciones intensas cargadas de sentimientos que oscilan entre situaciones agradables y desagradables. De los referentes más importantes de tragicomedia en el teatro está La vida es sueño o La Celestina y en el cine Marlillo. La obra didáctica. La obra didáctica invita a la reflexión, generando una lección moral en el espectador, de la cual tendrá un aprendizaje. En ella se destacan la ética y los valores, generando una crítica a los vicios de la sociedad. La estructura de la obra didáctica es ideológica y se constituye de tres partes. Tesis, antitesis y conclusión. Grandes ejemplos de obra didáctica en el cine pueden ser Wall-E, o The Truman Show, o Persepolis. Y por último, la farsa. La farsa normalmente es de imaginarios imposibles, asociado a lo cómico o grotesco con el fin de incomodar. Se caracteriza por mostrar hechos exagerando la realidad, con el fin de que el público capte la idea y haga una crítica a las situaciones sociales. Los temas y los personajes pueden ser fantásticos, pero deben resultar totalmente creíbles y verosímiles. Puede tener un filas pedís o un final abierto, pero nunca jamás un final catastrófico. Un ejemplo de farsa en el cine puede ser Shrek. La cinematografía tiene diferentes estilos o tonos que también pueden verse en el teatro. Por ejemplo, acción, cuyo argumento implica una interacción entre el bien y el mal llevada a cabo a través de la fuerza. La ciencia ficción, que se basa en un futuro lejano donde se logra ver el avance de la tecnología. La comedia, que son las películas realizadas con el fin de provocar diversión o risa. El drama, que se centra en el desarrollo conflictivo de un personaje. La fantasía, que es lo contrario a la ciencia ficción, ya que no hay tecnología para nada y nos puede hacer pensar que ocurre en un tiempo anterior con hadas, duendes, mágica. El melodrama, con una gran carga emocional, moral y emotiva. El musical, que tiene breves interrupciones en su desarrollo, ya pueden ser coreografías o cantos. El romance, que es un desenvolvimiento romántico y amoroso entre personajes. El suspenso, que busca generar tensión en el espectador. Y el terror, que busca generar miedo y pavor en el espectador. Ya teniendo todo esto claro, ahora nuestra siguiente tarea será elegir qué género dramático o qué géneros dramáticos nos gustaría trabajar en nuestro monólogo para ahora pasar a ver el realismo y el método Stanislaski, que son las herramientas que utilizaremos para la creación del mismo. Entonces ahora hablemos del realismo. El realismo, en pocas palabras, es lo más conocido ahorita en televisión, en series y en cine, utilizando un lenguaje muy popular, muy natural, muy normal. Y es ideal para tratar circunstancias de la vida real, pues trata de aproximarse a la realidad. El realismo en teatro tiene un lenguaje familiar, normal, natural, y sus personajes tienen psicología de seres comunes y corrientes. Sus acciones se asemejan lo más posible a la de la gente real, por lo cual representadas en el escenario convencen al público de que la escena se está dando en una realidad. Teatralmente, estas obras tienen dos retos. Uno es conseguir la elevación del espíritu y de la expresión, y dos, conseguir el efecto dramático sin perder la naturalidad. Los vestuarios y escenografías rigurosos y fieles a la realidad, más la sensación de la cuarta pared, convencen al público de que esto está pasando en la vida real. El teatro realista nace de un cansancio por lo imaginativo y lo pintoresco, y pretendía ser un teatro más útil para la sociedad, observando objetivamente a las personas y su entorno. Los grandes exponentes del realismo son Anton Chekhov y Stanislavski con todo su método en el Teatro de Arte de Moscú. Ahora hablemos un poco del método de Stanislavski. Primero, ¿quién era Stanislavski? Constantín Stanislavski fue un actor, director escénico y pedagogo teatral ruso, cofundador del Teatro de Arte de Moscú y creador del método interpretativo Stanislavski. El sistema Stanislavski es un método de formación actoral que moviliza el pensamiento consciente y la voluntad del actor para activar otros procesos psicológicos menos controlables. En el ensayo, el actor busca motivos internos para justificar la acción y la definición de lo que el personaje busca encontrar en un momento dado. Algunas de sus características son La acción es el motor impulsor que sostiene el trabajo del actor, o sea, lo que va detrás del texto, es decir, la motivación. Los diferentes sentimientos encontrados son la sumatoria de los hechos que ocurren en la obra. La importancia de la veracidad en escena es crucial. Hay que hacer y no hacer como qué. Es decir, si va a tomar algo en escena, tome realmente y no finja que está tomando. Todo tiene que ser real. Se le da crucial importancia a conservar la línea interna ininterrumpida de acción, la cual es el viaje emocional y cognitivo que hace el personaje durante la obra. Esta línea tiene un punto de partida y va teniendo variaciones ininterrumpidas durante la obra. Es decir, todo cambio cognitivo o emocional en el personaje llega de algo, por alguna razón, y se transforma y se vuelve en otro algo. Las características de esta línea dependen de la construcción histórica y características del personaje. Es decir, no hay un corte cognitivo ni emocional, sino hay una metamorfosis. Las imágenes. El recurso de las imágenes es muy representativo y útil al momento de la escritura e interpretación realista. El dramaturgo, a la hora de escribir, por medio de las acotaciones y el texto, hace una descripción tal que genere imágenes en el lector y este se puede ubicar más entendiendo más la atmósfera y el contexto. Al lector o actor, a la hora de entender esas imágenes, en el momento de la interpretación podrá representarlas también y compartírselas al público. Ahora llegamos a la característica más importante y también más polémica, que es la memoria emotiva, la cual utilizaremos para hacer una memoria emotiva de nuestra materia gris y convertirla en monólogo. La memoria emotiva es una vía consciente para intentar acceder al universo emotivo del actor y, aunque éste no esté realmente inspirado, pueda vivir de manera real las situaciones de los personajes. La memoria emotiva opera por sustitución, generando que el actor bucee y busque en sus recuerdos un recuerdo tal que genere la misma emoción que está sintiendo el personaje en este momento para poderla representar de manera real. Es decir, si el personaje en este momento está triste, ¿cómo genero yo la realidad de que estoy triste? Entonces buceo en mis recuerdos como Juliana Cruz, el día en que murió mi perro, en que murió mi abuela, me pongo triste en escena y hago que mi personaje se vea triste. Stanislavski la planteó y él mismo se retractó de ella. Tuvo un éxito increíble en su momento, pero genera que el actor esté alejado del aquí y el ahora. El aquí y el ahora es el lugar y el momento de la dramatización. La importancia del aquí y el ahora es estar concentrado en el momento que se está viviendo, no estar pensando en algo diferente a la escena que estoy viviendo, sino con total escucha a mi compañero y viendo la escena en la realidad. Por lo tanto, tiene lógica que Stanislavski se retractara de alejar al actor del aquí y el ahora del personaje. Pero en este caso nos funciona perfecto, porque el personaje somos nosotros. Entonces está muy bien ir a nuestro pasado y revivir esos sentimientos porque son lo que queremos expresar y es de lo que vamos a hablar. Otras dos herramientas importantísimas de la creación y escritura realista es el sí mágico y las circunstancias nada. El sí mágico es una herramienta que utilizaremos cuando no tengamos una memoria emotiva. Es decir, ponernos en una situación hipotética donde podamos imaginarnos cómo reaccionaríamos físicamente, emocionalmente, psicológicamente a alguna situación. Es decir, tengo que hacer una escena en la que me secuestra. Nunca jamás he sido secuestrada, entonces empiezo a imaginarme cómo sí, el sí mágico. Si yo fuese secuestrada, tendría miedo, gritaría, lloraría, etc. Ahora hablemos de circunstancias dadas. Se entiende por circunstancias dadas a todas las circunstancias en las que transcurre la obra, en cuanto a la época, el estilo de vida, la locación, todo aquello que tienen que tener en cuenta los escritores y los actores a la hora de la creación. Las circunstancias dadas, como el sí mágico, provienen del texto. Tienen el mismo origen. En un caso, el sí se trata de una presunción, y en otro caso, las circunstancias dadas se trata de un complemento. El sí mágico inicia una acción y las circunstancias dadas lo terminan y la desarrollan. Esta complementariedad funciona de esta manera. Se toma el sí mágico y se pone frente a todas las circunstancias dadas elegidas en la obra. Si usted estuviera en tal circunstancia dada, en tal año, en tal época, en tal lugar, ¿cómo sería su conducta? ¿Cómo actuaría usted? La respuesta a estas preguntas activa la acción. Esta acción se lleva a cabo según los deseos e impulsos despertados a las respuestas de estas preguntas de sí mágico y circunstancias dadas, pero teniendo en cuenta que usted es el personaje. En este caso somos el mismo, pero para una obra diferente, yo, Juliana, no actúo igual que mi personaje. Este trabajo impulsa la búsqueda de la emoción sincera, que es tan importante para el método Stanislas, que es ese sentimiento de vivencia o de que parece verdadero, dado por las emociones reproducidas indirectamente y la incitación de sentimientos internos. El secreto de este proceso consiste en no forjar el sentimiento, dejar que este brote por sí solo, y no pensar en la sinceridad de las emociones, porque éstas no dependen de nosotros, sino que surgen espontáneamente. Un ejercicio muy útil y practicado en este método son las 100 preguntas de la creación del personaje, que contienen lo básico del personaje, su crecimiento, sus influencias pasadas, creencias y opiniones, relaciones, gustos, desagrados, imagen personal, entre otras. Estas preguntas ayudarán al intérprete y al escritor a hacer un mejor análisis de los personajes y de la creación de personajes que quieran hacer. Stanislas que concluye que un personaje puede ser creado psicológicamente, es decir, a partir de la imagen interna del papel. Este método es sobre todo un método de interpretación, actoral, que le servirá mucho si no solo decide hacer su monólogo, sino también interpretarlo, actuarlo usted mismo. Si esa es su decisión, tenga en cuenta los siguientes principios. Principios del sistema Stanislaski. Primero, la concentración. Responder a la imaginación aprendiendo a pensar cómo el personaje que estamos interpretando. Segundo, sentido de la verdad. Diferencia entre lo orgánico y lo artificial. Tercero, la relajación. La eliminación de todas las tensiones físicas y la relajación de los músculos en las presentaciones para podernos concentrar más en el aquí y el ahora. Cuarto, trabajar con los sentidos. Descubrir la base sensorial de la obra, es decir, aprender a recordar y memorizar diferentes sensaciones, es decir, la memoria sensorial. Quinto, comunicación y contacto. Desarrollar la habilidad de interactuar con otros personajes espontáneamente sin violar el libreto. Sexto, unidades y objetivos. Aprender a dividir el personaje o el rol en unidades sensibles que puedan ser trabajadas individualmente y a encontrar los objetivos en cada una de ellas. Séptimo, trabajar con el texto del libreto. Descubrir el contenido social, político y artístico del texto y contener esas ideas y demostrarlas en la actuación. Y por último, octavo, lógica y credibilidad. Descubrir cómo la suma de los objetivos son conscientes y coherentes y van en línea con el libreto como un todo. Finalmente, los últimos tips de este método de interpretación. La naturaleza del personaje y la propia muchas veces son contrarias, por eso el actor debe estudiar cómo decir cada discurso sin dejarlo en la casualidad. No hay que precipitarse. Los silencios en un monólogo pueden ser vistos como pequeñas pausas o detenciones o baches, pero no lo son siempre. Pueden haber conversaciones con el silencio. En un monólogo nunca se deja comunicar. Al presentarse el personaje al espectador como una persona de otra época en otro contexto, la más pequeña falta de veracidad en su vestuario, en su actuación, en su hablar, hace que un espectador perceptivo que lo note se desconecte totalmente. Finalmente, para entender toda esta teoría, les recomiendo que vea diferentes obras de teatro realista como La Gaviota, Casa de Muñecas, El Jardín de los Cerezos, para que entienda más todo esto de que estamos hablando y vea cómo se pone en acción. Entonces, gracias por ver este video y si quiere continuar con el taller, lo espero en el cuarto video, El Monólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!